¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¡Se pasaron de rosca, Homs! ¿Quiénes? ¿Los que no pusieron palas guamas o qué? Aparte, culebras más, empezando por ti Uy, ya te vas a peinar ¡Síguele! ¡Y ahorita quemo a todos! Bueno, ya, Homs, ¿quiénes se pasaron de rosca? Pues por la rosca de reyes ¡Ah, la madre Simón, Homs! Sobre todo los del cosco que... A ver, espérame, espérame tantito Cabe resaltar que ese roscón del cosco está más grande y más jugoso que el de la guendinayeli O bueno, esos son los datos proporcionados por mi compa el escroto Está grande también ¡Ey, culebra y humbo! Pero lo más culebra fue la manera en la que todos empezaron a gandallar Y es que a eso me refiero, Homs, al gandallismo pasado de rosca ¡Ah, por eso se pasaron de rosca! ¡Ey! Porque se pasaron de rosca... O sea, que compraron rosca de más ¿De rosca de gandalla? O sea, pero no de rosca ¡Ey! Porque... ¡Ya, culebra! ¡Ya entendimos! ¡Y ya entendiste! ¡Uh, qué genio! Pues tú, culebra Bueno, ¿y hay de las pasadas de rosca o qué? Simón A ver Va Aquí podemos ver cómo Doña Pito agarra un carrito para jalar muebles, salas, refrigeradores Pero para llevar como 722 roscas, Homs Es más, yo creo que agarró el carrito completo de las roscas y lo jaló así con todo y kiwis No mames, Homs Eso ya es neni nivel temamaste ¿En qué momento va a vender todo ella sola, Homs? Te sorprendería, culebra, el nivel de nenis que hay Pero, Homs, esto ya es volarse la barra Aquí el punto es que tan se la voló que toda la bandera dijo presteñora Y se le aplicaron el gandallismo a la propia gandalla Y por más que grite, pues, si la tienda no se hace responsable de que una señora agarre todo el carrito con las roscas Pues tampoco se va a hacer responsable de la gente que le agandalla el carrito, Homs Hey, culebra Así las cosas con los gandallas Ahora, hay mucha gente diciendo, pinche Costco es exclusivo ¿Por qué dejan de entrar a esa gente gandalla? Y estoy hablando no nada más de las roscas Sino desde los pasteles, Homs Se puso de moda en TikTok esos contenidos De cómo hacer dinero vendiendo pasteles de Costco Y ahí van todos vendiendo pasteles de Costco Claro que primero se agarran a berenjenazos por el pastel Entre las y los nenis Y luego, ya se reparten los puntos Y las doñas fifís dicen ¿Por qué dejan entrar a esa gente mugrosa que no deja ni un pedazo de pastel para nosotros? Que degustamos las delicias de estos lugares exclusivos A ver, señora Costco, Sam, City Club, no son lugares exclusivos Exclusiva esta Cabo experte Qué puños, pues no me dejas terminar Esta es exclusiva O sea, el City Market Tan es exclusiva que una doña Pelos Güeros Se le hizo de pedernal al franciscano Noroña Que porque la pobreza que manifiesta no incluye comprar ahí Sí Él debería comprar en Chedraui O en el Mercado de las Flores O en los miniborega horrerada de las colonias de barril Pues dicen, Homs Pero bueno, ese no es el punto El punto aquí es que el Costco no es fifí, señora Es una tienda que vende membresías en 400 baros Y cualquiera que venda al mayoreo puede ir a comprar 700 roscas o mil pasteles De ahí el nombre de Wholesale A la madre, ¿cómo? Wholesale ¿Cómo? Wholesale Mejor en español, julebra Pues vente al mayoreo Eso incluye a Don Pepe, Don Chuty, Doña Chayo, la de la tiendita Y a Doña Roscas, Homs Pero a ver, ¿entonces por qué se le fue la gente a la yugular? ¿Quién es el verdadero culpable de esta situación, mi querido doctor escroto? Mira, Homs Esto es como cuando la banda repartía volantes en las calles Te daba hueva y los tirabas todos en el bote de basura ¿Pero cómo puedes tirar todas las roscas al bote de basura, Homs? Ellos no, Homs ¿Pero los empleados? Tirarlas No, Homs Dejarlas ahí sin poner filtros El primero es Limitar la mercancía que esté en oferta Tope máximo de 20 roscas al mayoreo O también que pongan un caco ahí Para que no se anden agarrando como si fuera verdulería, Homs Si el cosco tiene capacidad para hacer roscas de más Pues pon un chango ahí Para que no se les desborde el desmadre Pero como todo empleado mexicano, ¿qué dicen? Para lo que me están pagando Que se agarren no es mi obligación poner orden Si la gente se quiere pelear, que venga el dueño Yo ya salí Si quieren que ayude, páguenlo a las extras Y ellos mismos son los primeros en subir tiktoks Señalando a esa gente que hace el desmadre O son los que dicen que el gobierno tiene la culpa O son los primeros que dicen que los patrones son al diablo Si vamos a poner orden, Homs Hagámoslo nosotros mismos Entiendo que esta gente, pues no sé por qué hagan day en promos Ni los vatos cuando las guamas estaban en promo en pandemia Mira las filas Ordenados por un cartón de tecate light Mugrosa, pero pues tan ordenados, Homs Bromeando y hasta haciendo una hermandad, Homs Y esto es todo por una rosca Los gandallas se pusieron bien roscas Y los pleitos en los estacionamientos Más, Homs, porque no conforme La gente agandalló para revenderlas hasta en mil bolas, mil doscientos El más vara la andaba rifando en ochocientos varos Quiero ver que de todas las que se les quedaron este tipo de ñoras Y ya almorzaron rosca ¿Cuántos monitos les habrán salido, Homs? Se patrocinarán los tamales en febrero Pues ojalá, Culebra ¿Qué opinan del cosco y de esta banda, Homs? Compártanoslo junto con el nudo del globo, Culebra Yo más bien pregunto ¿Cómo irá a ir al baño, Homs? Va a columpiarme en brillo de colores, Culebra Una pastuca entre verde, café y rojo Feliz año a todos y provecho si está comiendo Salud, Culebra Salud 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 Gracias.